Os voy a contar mi caso, como un caso que no sería exactamente un caso ejemplificante de nada, pero una vez que he contado mis referentes ya se lo puedo contar lo que yo he hecho, y por qué me acaban llamando a sitios como este y por qué me llaman de medios. Es un caso de identidad digital más bien lamentable, que con el paso del tiempo, no es que deje de ser lamentable, pero digamos que la gente se va acostumbrando, entonces ya la compra. ¿Cómo nace todo? Bueno, yo como guionista de televisión y director de televisión hubo un tiempo en el que trabajé para El Hormiguero, porque todo el mundo tiene su parte oscura, la mía es esa. Estuve trabajando en El Hormiguero tres años, el nacimiento, y cuando era semanal, no sé si os acordáis, aquí sois muy jóvenes, igual creéis que El Hormiguero lleve toda la vida, pero hubo un tiempo, hubo una era feliz en España antes de El Hormiguero, y donde había otro show, donde se tomaba cocaína de noche, era una cosa muy dura, España estaba, era muy... Yo creo que se podría ver cómo ha cambiado España, ¿no? Cuando ves a Sardá completamente... Y él luego a Pablo Motos cantando, vete a dormir. Y ahí empezó todo, no sé si lo sabéis, no quiero yo echarle la culpa a Pablo Motos de la situación socioeconómica actual, pero fue, llegar a Pablo Motos a la tele y hacer España, fumba, pero a plomo además. Yo era guionista en El Hormiguero, cuando era semanal y luego pasó a Diario y tal. Entonces hubo un tiempo en que El Hormiguero, no sé si lo sigue teniendo, yo creo que ya no, porque ha fluctuado mucho el programa, entonces se hacía en cuatro de hecho, ahora es en Tena 3, entonces eran cuatro. Y el programa tenía un monologuillo al principio, en el que Pablo hacía unos chistes de actualidad, ¿no? Y éramos un montón de guionistas, éramos cuando en España corría el dinero y los maletines, éramos ahí un montón de guionistas, y escribíamos todo el programa, todo El Hormiguero, aunque parezca mentira, El Hormiguero se escribe. Y bueno, hacíamos unos chistes para la entrada, para su monólogo inicial. Y era la estructura de chistes habitual. Esto es 2007, sí, efectivamente, el año de Lehman Brothers. Era la estructura de monólogo habitual, es decir, te leo un titular, te cuento un titular, lo leo en Pronter, te cuento un titular y hago un remate. Lo que hace Wyoming, lo que hace en el club, lo que hace Wyoming, lo que hace Andreu al principio, estas cosas. Y entonces era muy blanco, ¿vale? El Hormiguero ahora no tanto, pero entonces era un programa infantil, de hecho, ¿no? No os acordáis que los mayores de la sala salían, había canciones para niñitos y cosas así, de que te fueras a dormir y este rollo. Entonces tenía que ser todo muy blanquito, ¿no? España todavía no era la pesadilla que es ahora, con lo cual, bueno, el humor blanco, ahora mismo nadie tendría humor blanco. Pero entonces era como lo que se llevaba. Y a mí no me acababa de gustar el humor blanco, ¿no? Me parecía que se podían hacer, tratar temas un poco cañeros. Entonces, en aquel año hubo una noticia, que algunos recordaréis, que a mí me tenía muy, muy, muy obsesionado. Alguno creo que ya sabe de lo que voy a hablar, es posible que alguno lo sepa. ¿Os acordáis de Madeleine Macán? Una pequeña niña rubia que desapareció en Portugal. Para los que no lo recuerdan, lo recuerdan, os cuento la trama muy brevemente. En Portugal, un verano, creo que fue el verano 2007, igual fue 2006, no recuerdo, desapareció una niña rubia así, pequeñita. Había una familia de ingleses en un balneario del Algarve y la niña desapareció. Y se montó un pollo internacional tremendo, o sea, mucho mayor que ahora mismo lo de Rusia. O sea, era mucho mayor. O sea, ha sido la mayor notición desde la Guerra Fría. Aquello fue durante dos años, copó los medios, era cuando no había grandes problemas, ¿no? Era Al-Qaeda, Madeleine Macán, eran los dos, alternaban las portadas. ¿Cuál fue la trama de todo aquello? Pues la trama fue básicamente que desapareció una niña, y como la niña era pequeña, rubia y mona, para los medios era maravilloso, ¿no? Hablando de los medios de comunicación y su legitimidad, para los medios era maravilloso, era dinamita. Podía sacar a una niña muy pequeñita, rubia, con ojos azules en portada, diciendo que había sido secuestrada. Y cuando parecía que la cosa no podía ser mejor para los medios, de repente se derramó la sombra de la sospecha sobre los padres, que quizá la habían matado, ¿no? Entonces aquello fue, obviamente, un circo mediático de los estupendos. O sea, cada semana había un giro de trama, pero de los de vender muchos periódicos, portadas, los padres, la madre llorando, bueno, maravillosa, entrevistas en directo en la BBC, todo el pack. Hasta tal punto que incluso gente del espectáculo, Beckham, el Papa, toda esta gente, salió a pedir dinero para los McCann para que pudieran investigar, seguir investigando la desaparición de la niña y tal. Bueno, un circo mediático gigantesco. La prensa amarilla inglesa, los famosos tabloides, que entonces estaban mucho más fuertes que ahora, porque sabéis que hace unos años hubo las demandas por espiar a la gente y tal, y han perdido mucho, pero entonces estaban en su apogeo. Y Madeleine McCann era casi un cuadernillo aparte, o sea, no es ya que fuera una noticia, es que era medio periódico, era Madeleine McCann. Y yo estaba muy rayado con el tema de la niña, con el tema de los padres, con el tema de cómo lo estaba tratando la prensa, me parecía muy bueno, ¿no? Los padres, además, hicieron un circo monumental. Y le dije a Pablo, Pablo, deberíamos hacer chistes sobre este tema. Y me dijo, ¿cómo cojones vamos a hacer chistes de una niña rubia desaparecida en Portugal, en un programa que salen niños y hormiguitas bailongas? No podemos hacer eso. Y le dije, pero es que es muy bueno, es que la prensa es una oportunidad muy buena para dar una buena hostia a los periódicos amarillos, es una oportunidad muy buena para dar una buena hostia a los padres, si notamos una, lo que nadie se atreve a hacer, vamos a atrever a hacer nosotros. Si vemos algo raro de los padres, contémoslo. Y me dijo, vale, mira, si en algún momento ves un titular que huela muy mal, algo que realmente sea muy censurable desde un punto de vista ético, le damos. Dije, vale. Y entonces un día, pasaron semanas o meses, no lo sé, y un día salió una noticia, recuerdo perfectamente, el titular era en el país, que era maravillosa. El titular decía que los Macán, esto a la gente se lo ha olvidado, solo han quedado algunos titulares, pero hubo mucha mierda con aquella noticia. El titular era que los Macán se habían gastado parte del fondo solidario, ese que habían recolectado el Papa Beca, mi compañía, en pagar su hipoteca de la Casa de Londres. Esto fue una noticia que se publicó. Yo dije, bueno, estaremos de acuerdo en que esto no es muy normal ya. O sea, lo sacó toda la prensa internacional. Dije, esto no es muy normal, Pablo, esto aquí le podemos dar una buena hostia a esta gente. Y me dijo, vale, perfecto, escribe un par de remates, y si hay alguno que me guste, lo lanza en directo. Le escribí varios chistes y a uno le gustó mucho, y decidí hacerlo en directo. Es importante tener en cuenta que El Hormiguero era y es un programa en directo, donde un error o cualquier cosa lo estás lanzando a, no me acuerdo si eran, tres millones de espectadores, pero bueno, o dos, no sé, mucha gente. Le encantó uno de los chistes, decía, y decidió hacerlo en directo. Y el chiste decía así, bueno, el titular y el chiste, los Macán utilizan parte del fondo solidario para pagar su hipoteca de Londres, y el remate decía, mira qué suerte, la hipoteca pagada y una habitación libre. Claro, en la tele pasan unas cosas que es que cuando dices ciertas cosas en una reunión de guión, en la intimidad, hacen mucha gracia, ¿no? Esto es un efecto que los guionistas de tele de humor lo tenemos muy demostrado. Cómo cambia la percepción del humor en una sala, a cómo cambia la percepción del humor en una sala enorme o en un medio de comunicación. O sea, cuando lo lanzas a través de un medio de comunicación. En pequeño todo el mundo se ríe, todo el mundo, salvo la gente con la piel muy, muy, muy fina, o que ha perdido una hija rubia, casualidad, sino todo el mundo se ríe. Cuando lo haces en grande, ves a una sonrisa tímida que va a empezar, pero la indignación se extiende más que la sonrisa y generalmente puede. Hay un equilibrio, hay un segundo de equilibrio en el que no sabes si va a ser todo. Felicidad y algarabía o drama. Dura nada, es un parpadeo, pa. En ese caso ganó el drama, allí ya en el plato, en directo, ¿no? Se quedó todo el mundo mirando a Pablo en plan, mal, muy mal. Tío, y Pablo tiró pa'lante, claro, como se hace en estos casos. Siguió lanzando el monólogo y no pasó nada. El problema es que al día siguiente hubo varios periodistas que trataron el tema, ¿no? Entre ellos, creo recordar, Francino en la cadena SER mencionó el tema con escándalo, ¿no? Diciendo que cómo podía ser que el hormiguero hubiera hecho un chiste semejante, ¿no? ¿Qué pasó? Que empezaron a llegar correos, imaginaos, los programas de... O sea, si la gente que tenemos un blog de mierda, ya recibimos muchos correos de gente que dice muy bien tu trabajo y gente que dice, como te voy a por la calle te parto la cara. Pues imaginaos si haces un programa, ¿no? O sea, imaginaos lo que es la bandeja de entrada del intermedio, ¿no? Eso tiene que ser... Eso sí que será guerracilismo. El inbox del intermedio. Bueno, es una cosa loquísima. En los grandes medios recibes una cantidad de porquería de unas cosas o de otras que directamente no, borran todo y ya está. Y ahí se montó la de Dios con ese chiste, no hace falta que os lo diga, de gente que, bueno, no voy a volver a ver nunca más este programa. Yo lo veía con mis niños y ahora mis niños se han quedado traumados para toda la puta vida y tal. Bueno, desde esto a gente diciendo, está muy bien, ya era hora de que dierais a eso, ahora tenéis que dar a los tabloides también, al tratar este tema, por fin tal. Y Pablo obviamente me dijo, bueno, se acabaron los chistes de niñas desaparecidas en el hormiguero para toda la puta vida. Y yo dije, perfecto. Pero el hecho es que había mucha gente y gente sensata y gente incluso conocida que estaba muy a favor de que se hiciera algo así. Era un tiempo en el que no se hacía algo así. Ahora ya es más normal, igual no tan extremo como esto, pero ahora el humor, desde que España no vale una mierda, pues se ha relajado mucho, ¿no? Salvo cuando lo hace Évole, que todo el mundo le quiere partir la cara, cuando lo hacen los demás nos parece a todos muy bien. Y en aquel momento pensé, hostia, si hay tanta gente que está a favor de esto, igual está bien intentar hacer algo de esto, ¿no? En la televisión no se podía, mucho menos en aquel momento. Ahora probablemente tampoco, pero entonces no se podía hacer algo así de ninguna manera. Así que volví a Bilbao y me encontré con un amigo que es de la universidad y me dijo, oye, ¿podrías hacerte un blog? Yo no sabía, no tenía ni muy claro lo que era un blog, ¿no? Dije, no, yo no sé de informática. Y me dijo, no, mira, hay una plataforma, Blogger, que es muy fácil, te la haces y puedes crear este tipo de contenido. Y le hice caso y me creé el blog, ¿no? Le llamé a mi mesa cojea, no recuerdo por qué. Y lo creé, básicamente, que es el origen del blog para dar salida a un contenido que en la tele no podía dar salida. O sea, como guionista, yo no podía encajar cierto tipo de humor, cierto tipo de miradas muy agresivas, un humor muy agresivo en televisión. Lo creé para eso. Y yo no pensaba que fuera a ocurrir tan rápido, pero inmediatamente, inmediatamente, el blog empezó a tener muchísimas visitas a la semana, quiero decir. Pero muchísimas, muchísimas. Una de esto de que te asustas, que entonces miraba yo las visitas y de esto de que te asustas, de que de repente un día ves 50.000 en una hora y dices, hostia, ¿qué ha pasado? Lo que había pasado era meneame y una serie de cosas. Pero te asustas con contenidos que, sencillamente, en aquel momento no se veían. Pues, por ejemplo, empecé a hacer entrevistas falsas. No entrevistaba al jefe de ETA, entonces hacía humor con ETA, contra ETA, lógicamente, pero sobre ETA, cosa que en Euskadi ya se hacía, ya se había empezado a hacer, ya estaba vaya semanita, pero fuera de Euskadi era una cosa inconcebible. Algún vídeo del semanita que llegaba, pero poco más. Entrevisté a Madi Macan también, a la pequeña niña. De hecho, luego eso me llevó a un problema legal bastante gracioso. Lo podéis buscar. Y la cosa fue creciendo, haciendo este humor muy límite, que en principio jamás entraría en un medio de comunicación. Para eso lo cree. Contra todo pronóstico, ¿qué pasó? Y creo que al final, no sé si hay algún estudiante de periodismo, creo que es la clave de todo. Contra todo pronóstico pasó que sin yo cortarme ni lo más mínimo, y de hecho con Cristos de todo tipo tuve con el blog, no llegó la demanda, pero sí amenazas legales, por ejemplo, de News of the Corp, el grupo multimedia de Rupert Murdoch, de donde es consejero delegado, por cierto, José María Aznar. Con ellos tuve una amenaza bastante heavy de demanda por meterme con ellos, básicamente. Y bueno, con más gente, luego publiqué un post en su día que, bueno, en fin, se llamaba, porque el mundo sacó, el mundo no, la razón, o uno de estos, ABC fue, sacó una cosa que me pareció horrible, ¿no? Pretendía ser graciosa, pero no, no, no era gracioso. Era como que, básicamente era un artículo, era cuando se hacía mucho esto de intentar deslegitimar a ETA en vez de desde la razón, incluso desde el humor racional, desde el mal gusto estúpido, ¿no? Entonces hicieron un post diciendo que todas las etarras eran feas y tal, y no sé qué. Una cosa lamentable, que era como, no sé, o sea, fíjate que no hay formas de deslegitimar a los zapandejos de puta que decir que las etarras son feas, ¿no? Entonces yo escribí lo contrario, ¿no? Yo hice un listado de cinco, diez etarras, creo, diez etarras que son unos pibones de puta madre, y que eso sí es interesante, porque la gente no lo sabe. La gente no sabe que hay etarras que son guapísimas, ¿no? Hay una pelirroja de ojos azules preciosa, por ejemplo, mata un montón de gente. Pero eso es así, o sea, quiero decir, es preciosa y mata un montón de gente. Negarlo es absurdo, nos gustaría que la maldad fuese fea, pero a veces la maldad tiene ojos azules y es pelirroja, chico. Es terrible, pero es así. Bueno, pues ese montón cristo de puta madre, de hecho me escribió el padre de una de ellas, porque, claro, titulaba las cinco etarras más sexys, y resulta que el constitucional a una de ellas la absolvió, entonces dejó de ser etarra, y me escribió el padre, y me dijo, no es etarra, y la descalifiqué, claro. Si entráis en el post, si queréis, luego entro, está descalificada y tal. Una tía, bueno, esa en concreto no me acuerdo por qué era, pero vamos, había cada bicho de puta madre, o sea, gente muy mala, muy mala. Y, en fin, pues que me metí en cristos curiosos, ¿no? Y contra todo pronóstico, lo que pasó fue lo más inesperado. Yo seguía trabajando en la tele, dirigiendo algún programilla en la 2 y tal, y mientras hacía esto, en la 2, como chico serio, ¿no? Y aquí haciendo mis cosas en internet, y contra todo pronóstico, pues me empezaron a llamar medios de comunicación grandes para decirme, ¿puedes hacer lo del medio en mi medio de comunicación? Y yo dije, pero si yo he creado el blog, ¿por qué esto no lo podía hacer en medio de comunicación? Y de repente me decían, no, sí, pues mira, no se hace gracia. Y se generó una cosa extrañísima, que era de repente medios grandes, o el primero fue público, el primer sitio, el primer periodo donde público opinión fue público, y luego ya muchos más, donde de repente querían ese contenido. Obviamente lo que me dicen es, hombre, intenta que no acabemos todos en la puta trena, es un poco mi línea roja, ¿no? Es en la cadena SER, pues intenta que no acabe entrando aquí la guardia fibrilando una patada en la puerta, pero si no sobrepasas esa línea, pues libertad, critica con sentido común, o sea, no te metas con lo que os decía del chiste de ETA, yo hago chistes de ETA en cadena SER todas las mañanas cuando me apetece, ¿no? Pero obviamente hacer un chiste de ETA, que es lo que hay gente que le cuesta mucho entender, hacer un chiste de ETA es, para una persona normal, es hacer un chiste contra ETA, es combatir lo que te parece mal desde el humor. Igual que otro tío, Iñaki Gabilondo, hace una columna súper indignado, en sus vídeos estos de, estoy enfadadísimo porque hay que ayudar a los catalanes. Entonces, no, pues yo con lo mismo pero con humor. Eso costó mucho entender y el hecho es que ahora lo puedo hacer en medios grandes. Lo que empecé haciendo fuera lo he hecho dentro. ¿Por qué? Por internet, a mí no me conocen, en los grandes medios no me conocen de otra manera. Simplemente generando una identidad digital que, por eso le titula mejor tenerla mala, que andar por ahí vendiendo droga, que obviamente era mala, o sea, no era mala pero era de un tío, por lo menos un poquito peculiar, no muy normal, he acabado en grandes medios. Con lo cual la única conclusión que yo puedo dar, que es basada, insisto, en la experiencia personal y que luego seguramente tirarán abajo todos los verdaderos expertos, es que la clave en internet es ser uno mismo, ser sincero y generar contenido al menos diferente. Gracias. Gracias.